Vamos a ir tratando de entender este conflicto que sabemos que, bueno, genera también pasiones al interior de nuestro panelista. Pero también vamos a estar abordando otros temas que son importantes a nivel nacional. Las declaraciones del candidato presidencial, ex candidato presidencial José Antonio Kass. Este fin de semana en un programa, el día domingo, ¿cierto? En Mesa Central. También, por supuesto, del alza, del a favor de la nueva propuesta constitucional, según la última encuesta caden. Y estaremos revisando, por cierto, las declaraciones del presidente Boric y también de otros personeros del gobierno respecto de este conflicto. Vamos a comenzar con eso, Uge. No sé si me vas a dar un video. ¿Quieres mostrarme un videíto? Sí. Revisemos las frases, su historial con respecto a las declaraciones en este conflicto. Usted ha dicho que Israel es un estado de genocida y asesino. ¿Lo mantiene? Lo mantengo. ¿Lo mismo para Turquía con los kurdos? Por cierto. ¿Lo mismo para Arabia Saudita? El caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle. Bueno, imagínese las mujeres en Arabia Saudita. No lo conozco, pero, Tomás, el caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle, pero, por cierto, soy sumamente crítico de los atentados a los derechos. Pero, Tomás, déjame terminar cuando me preguntas. Soy sumamente crítico respecto de los atentados que se hacen a la dignidad de las mujeres. Y vamos a perseguir en todos los foros internacionales, plantear nuestra defensa irrestricta de la defensa de los derechos humanos. Eso dijo el presidente Boric ahí en pleno proceso de ser candidato a la presidencia, pero no fue lo único. Vamos a revisar qué otras palabras a señalar. Hoy día, hoy día, a ver, muéchenme, el viaje de Boric como diputado a territorio palestino, su tweet sobre Israel y el incidente con el embajador. He leído libros y conversado con judíos y palestinos, autoridades civiles y militares, y me he formado la convicción que existe una ocupación ilegal, aseguró el actual mandatario, en una de sus publicaciones en redes sociales, a propósito del conflicto. Esto, ¿cómo rebota en su posición como presidente hoy día en este conflicto? Son preguntas que nos hacemos. Otro, Boric se rehúsa a última hora a recibir cartas credenciales del embajador de Israel. Esto fue recién cuando él asumió, ¿cierto?, como presidente. Esto, en marzo pasado, si no me equivoco, habría sido esto, ¿no? Y tenemos otro más, a ver, esta imagen, no sé si la recuerdan a algunos, pero esto es en el Congreso Cámara de Diputados, cuando... A ver, ahí, escuchen, por favor. Embajador de Israel, en Chile. No se está escuchando acá, chicos. Vamos a escuchar muy respetuosamente a un señor embajador que tiene relaciones diplomáticas, que representa al Estado de Israel y que tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Chile. A ver, de todas maneras, para aclarar un poquitito a qué corresponden esas imágenes, el embajador, ¿cierto?, de Israel fue a la Cámara de Diputados, ahí veíamos cómo el presidente de la comisión, Francisco Undurraga, les pide, por favor, que se quiten el pañuelo, por respeto, y sobre todo, ¿por qué no correspondía?, porque no era el motivo de la reunión generar un enfrentamiento de visiones respecto, ¿cierto?, de la situación que ocurre en el Medio Oriente, y menos una funa, si se quiere decir de alguna forma. Esto, Gabriel Alenparte, es, digamos, pongámosle el nombre, ¿no?, ocho de los traspíes en materia internacional, diplomáticos que tenemos, porque son oficialistas, son todos representantes del gobierno actual, ¿cierto?, los que están con el pañuelo que es muy alusivo, ¿cierto?, a la causa palestina. Lo que pasa es que yo creo que el Frente Amplio en esta materia, como muchas materias, y particularmente en materias internacionales, carece de absoluto fondo, y de mucho infantilismo y de mucha frivolidad, como ha sido este gobierno, en concreto, un gobierno frívolo, un gobierno falto de sustancia, recibir al embajador de Israel con todo lo que ha significado, el embajador de Israel tuvo un desaguisado al principio, donde se lo deja esperando en el Salón Mombara, mientras va a entregar sus cartas credenciales, que es un acto que aquí hay dos embajadores, ahora les habrá tocado presentar en distintos lugares. Y me parece, a Jorge Tarot, en ocho ocasiones distintas, prácticamente en todo Medio Oriente, y además en Australia, en Sudáfrica, en distintos lugares. En China. Por lo tanto, creo que aquí hay mucho infantilismo, esto de recibir al embajador con la cafilla puesta, esto de Boric viajando en su momento a Palestina, recuerden que después de ese viaje a Palestina pasó por París, visitó a Hernández de Norambuena junto a May Torcini, toda esta cosa media romanticona, perdón, a Palma Salamanca, toda esta cosa media romanticona de creer que este es como un conflicto universitario, y aquí hay un conflicto que aquí nuestros dos embajadores han señalado como profundo, como un conflicto que lleva muchísimos años, y que esto no puede ser tomado de una manera tan baladí, y me gusta escuchar a Eduardo Arté decir que cada vez que se mata un ser humano, porque no pudo, lamentablemente Eduardo no pudo, afirmar categóricamente que la operación de Hamas en territorio israelí este fin de semana es lisa y llanamente terrorismo, el más brutal de los terrorismos. No, porque no opino que es terrorismo. No, no opino que es terrorismo. ¿Qué es lo que es? Eso forma parte de una... No, pues si tú me interrumpidas, yo puedo hablar, o si no, o si no, tú puedes interrumpir cuando tú quieras. Tú trataste de interrumpirme cuando yo estaba hablando. No, no, yo no lo interrumpí. Pongámosle a C, pongámosle a C, pongámosle a C, o sea, ¿para qué me invitas entonces y al final va a conversar solamente un sector? Pero no se enoje. Pero si yo estoy haciendo un emplazamiento, usted va a poder emplazar de vuelta. No, no, no. Tranquilícese. Mira, no es terrorismo, y además de no ser terrorismo, forma parte de una situación internacional. Porque ustedes, si no se han enterado, o no nos hemos enterado, en la práctica estamos entrando en un periodo de una guerra mundial. Y ustedes lo saben. Y si no lo saben, no nos hemos dado cuenta. No es terrorismo. Y forma parte de la lucha de liberación nacional. No tiene otra forma. ¿Acaso no es terrorismo estar encerrado en un lugar que no es mayor a dos veces la comuna de Maipú, a casi dos millones y medio de habitantes? ¿No? Tenerlo encerrado es una verdadera cárcel de exterminio a cielo abierto. Yo iba a decir algo para un poquito más largo en el sordo. Empecemos a ubicarnos para entender el porqué de las cosas. No, 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 me ubique a mí, señor Artejo. No, porque claro, te puedo pedir que te ubiques, ¿por qué no? No, o tú, tú puedes pensar que estás muy bien ubicado, me parece. Mira, yo, a ver, perdona, perdona, solo yo estaba exhortando al señor Artejo de algo que no me dejó terminar. Me encanta escuchar a Artejo diciendo que esto no es una operación terrorista. No, no, es una operación de liberación nacional. No he podido terminar con el señor Artejo. ¿Cómo dijo? Deliberación nacional. Debe liberarse el suelo palestino. Y Israel es un invento. Bárbara. Así de simple, un invento. Bárbara. Te gusta o no, es un invento. Me encanta escuchar que una operación... Por favor, le voy a pedir que se calle un poquitito, don Eduardo, porque quiero darle la palabra. Gabriel, que tú termines. Y vamos a continuar ahí con el debate. Lo que pasa es que el señor Artejo tiene un problema en su vida. Él tiende a ver todo en blanco o en negro. No lo ve en grises. No puede ver que aquí hay una situación muchísimo más compleja, llena de matices. Para una operación donde personas armadas con AK-47, como decía muy bien, fusiles de asalto, ingresan a lugares, a hogares de personas que están desarmadas. Niños que han sido asesinados en sus cunas. Porque esto está ya cubierto por la prensa internacional. A mí me encanta decir, me encanta escuchar que el señor Artejo dice que esto es parte de una lucha de liberación nacional. Ahora, el señor Artejo dice que cada vez que, lo dijo antes, cada vez que matan a alguien, muere en algo la humanidad. Ya se contradijo por lo menos una vez. Yo me pregunto si el terrorismo se justifica en ciertos casos y en ciertos casos no. Si él considerará que los más de 400 estudiantes nicaragüenses que murieron el año 2008 en las protestas en Nicaragua son también un disenso, porque usted le pone eufemismo a las cosas. O los más de 10.000 asesinados en la dictadura cubana son también un detalle. O la primavera de Praga fue... Los 40 del levantamiento de octubre, que ahora vamos a tener 4 años, del señor Piñera, ¿no es cierto? Que tuvimos 40 asesinados acá. También es un eufemismo. ¿Ya? 600 personas con daños oculares también es un eufemismo. Yo no sabía, ¿en qué entonces? ¿En qué estamos hablando? A ver, Néstor... Una pregunta, una pregunta. Vamos con la pregunta, Donaldo, y luego quiero dar acá la palabra. Me pareció escucharle, señor Artés, me pareció escucharle, creo y espero haber escuchado mal, que usted acaba de decir que Israel es un invento. ¿Usted lo sostiene? Así es, no solamente lo sostengo, porque usted debe entender que no se puede construir una nación a partir de una religión con personas de diverso origen étnico, momento, nacional. Si es un invento, no existe. ¿Ah? Es un invento, es una verdadera, como se llama, cabeza de playa. ¿Cómo? Que quisieron colocar Occidente allí. ¿Sabes lo que está diciendo? Esa es la verdad, sí, eso estoy diciendo. ¿Sabes lo que está diciendo? No existía hace 75 años atrás. ¿Entiende lo que está diciendo, la gravedad de lo que está diciendo? Más de 2.000 años los palestinos viviendo allí. Por favor, ubiquémonos. A ver, ¿y usted qué ocurre? Eso es, pues. Pero el pueblo Israel también, pues. Pero fue el pueblo. Si era una cosa religiosa. A ver, mire. Pregúntale, por favor, a una cantidad de rabinos. Rabinos, ojo, ya, muy ortodoxos. ¿Esto pasa con Abraham, señor? Pero claro, es una religión. Es una religión. O cada religión va a constituirse en nación. O sea, estamos llegando ya a una barbaridad. ¿Esto es lo que está diciendo respecto al Islam? No, no, no. ¿Y el autoconocimiento de los pueblos, Andrés? Pero no es pueblo ese. ¿Cómo que no? El pueblo de Israel es un pueblo. ¿Cómo que no? El pueblo de Israel. No, no, no. El pueblo de Israel. Oye, oye, necesito de verdad que traten de... Queremos construir en torno a la mitología. Vamos. Don Eduardo. Don Eduardo. Mitología pura. Don Eduardo. Don Eduardo. Don Eduardo. Necesito, por favor, que... Chicos, silencio, por favor. Por favor, por favor, por favor. Necesito que me hagan lo más fácil, lo difícil que es esto. Cooperen un poquitito. Yo necesito que vayan... Luis, Luis, muy bien. Él fue embajador en Jordania, hizo una descripción objetiva, sin tanto eslogan, lo hizo súper bien, yo creo. Por favor, don Jorge. Está puesta en el contexto de Chile, por lo tanto, nosotros no vamos a solucionar el conflicto de Medio Oriente. Así que, conversemos y debatamos sobre el tema de Chile. Yo fui 16 años miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y la presidí en cuatro oportunidades. ¿Había visto algo así usted? Por unanimidad de los miembros de la Comisión fui electo siempre. ¿Ya? Nunca había visto algo así. O sea, esto realmente cambia lo que es la Cámara de Diputados. Recibimos a todo tipo de embajadores, siempre con respeto. Quiero decir también lo siguiente. Yo conocí a Alberto Van Claver en hace más de 30 años. Él fue primero director de planificación de la Cancillería, después fue embajador en la Unión Europea, donde yo trabajé junto con él con el Parlamento Europeo para aprobar el tratado con Chile. Bueno, también fui a exponer la postura de Chile frente a Bolivia, etc. Bueno, él evidentemente fue mal interpretado en lo que dijo. ¿Ya? Créanme que fue mal interpretado. Una persona como él, con la experiencia que tiene, no va a estar comparando a la yihad islámica con un Estado con el cual tenemos relaciones diplomáticas. ¿Pero lo escribió? Pero perdóname, perdóname. Entonces, la verdad es que yo sí creo que el presidente de la República, nosotros los chilenos estamos acostumbrados a que los presidentes y la presidenta, cuando hay temas tan relevantes, salgan ellos a decir su opinión, la opinión del gobierno de Chile. Ah, ¿por qué se demoró 48 horas? Perdón, que mande un RT de una diputada, eso no va con la figura presidencial, no va con la figura presidencial a la cual los chilenos estamos acostumbrados. Entonces, es un error. ¿Es impresentable? No sé qué asesores tiene el presidente, francamente. ¿Es un error o es impresentable? Desde la experiencia de usted, ¿cómo...? Es un tremendo error. Es un tremendo error. Un tremendo error para el país, porque el presidente de la República es la voz de Chile en el exterior. De acuerdo. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, este tipo de situaciones que provocan los diputados son bastante ilógicas, no corresponde al nivel que tiene que tener la Cámara de Diputados. Y yo te digo, yo estoy muy decepcionado a lo que estamos viendo hoy día en la Cámara de Diputados. Hay gente muy rescatable, transversalmente, pero francamente no den espectáculo, no sigan dando espectáculo, la gente está cansada de eso. Es por eso que la gente es partidaria de rebajar el número parlamentario en la Constitución. Y es por eso que siempre salen mal evaluados en todas las encuestas. Acá atrás tenemos el tuit del señor Van Klaver, el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa. Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia, en Israel y los territorios palestinos a respetar ese principio básico. Eso vale para jamás la yihad islámica, el Estado de Israel y a cualquier otro actor que intervenga en el conflicto. Todos en el mismo nivel de un pan chorrego. Al principio de este programa yo partí un poco con la introducción de Van Klaveren básicamente porque entendía que este era un tema bastante preocupante y con tres elementos civilizatorios. Mínimos civilizatorios creo que le llaman hoy día desde la minuta de pared. ¿Cierto? Mínimos civilizatorios. El primero era condenar el terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. La segunda era la defensa de los derechos humanos, sin duda. Y tercero es condenar la violencia en política. A mí me gusta que en un Estado democrático como el que tenemos hoy en día en Chile la posibilidad de que voces disidentes que plantean lo contrario se puedan parar en un panel de televisión. Estoy hablando al señor Arté. El señor Arté acá tiene una visión distinta a la del resto de los chilenos. Pero esa rabia, ese odio que tiene el señor Arté en su guate, en su corazón es mejor canalizarlo a través de las herramientas políticas del debate como por ejemplo un panel de televisión para que esa misma odiosidad, esa misma rabia que tiene el señor Arté no se transforme en el siguiente paso que es la violencia. Yo prefiero personas como él en un panel de televisión antes que esas mismas personas con la rabia tomando fusiles. Así de simple. Y quiero ser bien directo con eso. Yo valido al señor Arté, o me parece que está bien que él manifieste su postura política en un panel de televisión y que no transforme esa rabia en otro mecanismo de acción política donde la violencia sea parte de aquello. Porque cuando empezamos a cancelar ideológicamente al que no piensa como nosotros vamos a caer en ir cerrando esa rabia en personas que no van a tener la capacidad de explotar sus contenidos, de decir lo que ellos piensan, de opinar públicamente. Cuando él dice, por ejemplo, acá, que no existe... Debatir tus palabras, dices tú. No existe el Estado-Nación israelí, yo podría entender que lo que él está haciendo es una profunda crítica respecto a la conceptualización de la nación a diferencia de lo que es el pueblo, entendiendo que la nación es un conjunto de personas homogéneas que han compartido ciertos espacios, ciertas costumbres, ciertas conmovisiones, lenguaje, tradiciones, incluso religión y un territorio. Y uno diría, ah, el señor Arté quizá está haciendo una crítica profunda respecto de aquello en su conceptualización de lo que es la nación. Bueno, pero me tendría que ir a 1947 que es básicamente el acta de nacimiento del Estado israelí, ¿cierto? Exactamente. Lo que no puedo tener con el Estado de Palestina. Por eso es un Estado en construcción y por eso es un Estado-Nación en construcción. Cuestión que también es bastante llamativo es entender que esa construcción de Estados-Naciones, yo creo que el señor Arté lo maneja a radio del derecho, por eso su crítica es política y es conceptual. También se podría hacer respecto al Estado de Chile, ¿no? Lo lógico. Eso. Eso. Como por ejemplo... Pero, pero... Déjeme terminar. Pero, pero, pero... Justamente por eso. Cuando vamos a discutir, por favor, le voy a hacer. Cuando vamos a discutir, por favor, si al que le dice C, deje hablar de esto. No, no, no. No sé qué aplicarte. No, no, no. No puedo aplicarte. ¿Por qué? ¿Por qué tiene razón? No, no, no. No, no, no. Señor Arté. No, no, no. Señor Arté, 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 no, no. Usted no va a interrumpir. Yo voy a terminar mi argumento en un panel civilizado. Sí, pues. Cuando yo termine mi argumento. Usted, Marté, va a rebatir con todos los argumentos del mundo. Vamos. Pero primero usted escucha. ¿Perfecto? Usted escucha. Yo te quería explicar nada más. Y la pregunta... No, no. Yo encantado. O concepto tal va muy vinculado a lo que han sido las conquistas territoriales. Que es un elemento fundamental dentro del Estado mismo y del concepto de nación. ¿Nos pasa lo mismo con Antofagasta, no, señor Arté? ¿Nos pasa lo mismo con Aricao, no, señor Arté? En su cosmovisión o en su conceptualización del Estado-Nación que también lo depuró en este programa. Bueno. A ver. Pero, no. Pero, perdón. Estoy interpelado. Yo tengo que explicarle un poquito lo que yo pienso. Ya, para que después no te interrumpamos. Mira, yo creo que es muy simple. Claro que sí. Ya. De tal forma, ya, que este engendro llamado Nueva Constitución, que hoy día están discutiendo los expertos, hay una parte que dice que nuestra nación es única e indivisible, ¿no? Y que los pueblos indígenas son... Única e indivisible. Para notarlo. No, no. Lo dice él. Yo creo que te leíste el asiento y tantas páginas que tiene, ¿no? Única e indivisible. Perfecto. Esto dice él. Era uno de los dos segones, de hecho. ¿Ya? Entonces, bueno. Ahí te plantea aquello. Y te deja de lado el concepto de nación y te lo confunde con el concepto de Estado. Porque claramente un Estado puede ser plurinacional. Y de esta manera, y en este momento... No, no. Hay mucha experiencia mucho antes que Bolivia. ¿Cuáles serían? Yo conozco dos nomás. ¿Usted conoce dos? Sí. Pero los chilenos... No, no, no. O sea, constitucionalmente la plurinacionalidad se entiende en Bolivia y en Ecuador. No, no. Pero antes se llamaban multinacional. Por ejemplo, claro, la República Federativa Yugoslava está conformada por varios. La... 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 Que es colonialista, ¿ya? Y te quieres instalar y te quiere hacer una misma cosa, lo que es nación, lo que es Estado. En ese preciso momento se está discriminando a alguien. Bueno, lo que está planteado, por ejemplo, en Palestina. Porque siempre allí se habló de Palestina. Incluso en un momento determinado se habló de la partición de Palestina. ¿Y qué es? No se habló simplemente de instalar dos naciones o dos estados con nombres distintos. Vamos... Yo te quiero decir eso porque si quieres profundizar hay que darle con eso. Chicos, chicos, vamos a seguir profundizando con eso. Tengo que darle acá también la palabra a la pasita.